Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin dudarlo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Buenas noches, buenas noches. Saludos, mi gente. Saludos, saludos cordiales a todos los que se están conectando ahora mismo. Saludos, Rafael Bosa, saludos. En un instante, Rafael, te conecto para que tengamos ahí una plática. Bienvenidos todos. Hoy, 6 de noviembre, 9 y 18 minutos de la noche, Miami, 7 y 18, Nicaragua. Un saludo cordial a todos los que se están conectando ahora en este momento. Les doy las gracias por conectarse y siempre, ¿verdad? Les pedimos que nos ayuden compartiendo estas transmisiones. En unas transmisiones donde tenemos una conversación amplia con ustedes, con todos los que quieran conectarse. Tenemos el micrófono abierto. Vamos a conversar. Si uno de ustedes quiere conversar conmigo, vamos a tener los micrófonos abiertos. La oportunidad para que puedan hoy dar un comentario. José Andrés Acosta Alemán, Dios bendiga tu programa. Gracias, hermanito. Gracias. De verdad que sí. Muchas gracias. Amén. Recibimos esas palabras. Y que Dios nos dé la sabiduría, sobre todo, ¿verdad? Gente unido democrático, somos FUD. Saludos, hermanos, siempre activos desde Masaya. Rafael Bosa. En un instante, Rafael, vamos a hacer una breve introducción. Y te conecto, hermano, para que platiquemos. Porque hoy en Nicaragua se están llevando, se llevaron a cabo las elecciones municipales. Digamos, elecciones, por decirle el nombre nada más, ¿verdad? Cuando la gente sabe muy bien qué es lo que está pasando. La verdad que, en lo particular, a mí, así como que no me gusta mucho usar esas palabras de farsa, electoreros y todo eso, por el hecho de que legalmente es un proceso, es un proceso cívico que está en la ley. Pero mucha gente deseara que se den un proceso electoral confiable, un proceso electoral que traiga ese cambio y que le dé la oportunidad sagrada al pueblo de un día poder elegir y poder decidir. Ese es el sueño, ese es el sueño. Pero bueno, bienvenidos nuevamente a todos, cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Vamos a tener un programa no tan extenso. Vamos a recordar. Vamos a recordar ahora, en este momento, en este día que fue de elecciones, vamos a recordar a nuestros caídos en el 2018. Vamos a hablar un poquito de cómo hay dos Nicaraguas, dos tipos de opositores en Nicaragua. Hay dos Nicaraguas. Una que realmente es oposición que quiere un cambio, pero hay otra Nicaragua. Es una Nicaragua acomodada. Es una Nicaragua aprovechada. Hay gente que ha sacado provecho de los caídos. Hay gente que ya no les importa absolutamente nada. Vamos a ver, José, vamos a leer un poquito los comentarios. José, Andrés Acosta, Dios te bendiga tu programa. Somos Food, Rafael Bosa. En unos instantes te conecto, Rafael, para que tengamos una una conversación. Vamos a ver aquí a nuestra gente. Juan Alemán, proceso electoral. Vamos a ver, vamos a conectar a... Ahora, comenten ahí, ¿verdad? Comenten en los comentarios, valga la redundancia, cómo se ha dado el asedio, la persecución, la violencia, donde ustedes estén, si están en Nicaragua. Comenten ahí, para que la gente sepa. Porque una cosa es lo que los medios de comunicación disque independiente y los medios de comunicación oficialistas la están presentando al mundo, pero la gente está viendo otras cosas, entonces hay que comentarla. Dennis Gradis, buenas noches, no es elección, eso se llama votación porque se vota por los mismos sin competencia. Así mismo es. Leticia Martínez, aquí no eligen los que votan, los que eligen son los que cuentan los votos. Exactamente, así funciona en todos lados. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a agregar a vamos a agregar a Juan, Juan Alemán, mándame la Sí, así es Leticia, Nicaragua está dividida. Hay un tipo de persona, ¿verdad? Hoy estaba haciendo un análisis de que hay hay un tipo de persona que los políticos, vamos a hablar un poquito de los políticos. ¿Qué es el político? El político es esa persona, ese ser que le interesa que le interesa que le interesa los temas de de organización política. Al político lo vas a ver organizando para para hacer actividades para el medio ambiente, lo vas a ver haciendo actividades para mejorar su pueblo, lo vas a ver casi siempre con una libretita ahí, porque el político es así, es un personaje que hasta cierto punto es importante en los países, en las en las comunidades. El político es el que siempre está pendiente de muchas cosas. Al político no le pagan. Ese político ciudadano, ese político no le pagan. Es rechazado. Ese político es rechazado. Pero este tipo de personas son importantes, son muy importantes porque a este tipo de personas le interesan los temas de seguridad ciudadana, le interesa la seguridad social, le interesa la infraestructura, siempre andan peleando porque porque mejoren las instalaciones de los parques, siempre andan trabajando por y sin que les paguen nada. este tipo de personas bien criticadas por por aquellos que no hacen nada. Y a ese punto es al que yo quiero llegar. ¿Cómo está dividida Nicaragua? Nicaragua está dividida por una minoría que que son son personas que se dedican y visionan por un futuro mejor para el país pero también hay otro grupo de personas que son los acomodados estas personas acomodadas esta gente no hace nada no se mete en política te instan a que no te metas en política te critican porque te metes en política pero cuando los políticos ya sean jóvenes o viejitos todo eso y todos conocemos a los políticos de nuestros barrios y me refiero a los políticos no no necesariamente una ideología específica liberal salinista conservadora o social cristiana a cualquiera que sea político nada más cuando estos políticos logran hacer algo los primeros que se benefician de todas esas gestiones que hacen los políticos que tanto somos rechazados son aquellos que no se meten en nada esos son los primeros esos son los primeros en aprovechar un parque una cancha un alumbrado público si el político viene y gestiona y lucha y gestiona por por un mercado por mejorías en un mercado los primeros que se aprovechan son son los que no se meten en nada son esos oportunistas son esa gente malvada esos que están esperando que otros mueran que otros se sacrifiquen por ellos son carroñeros y muchos se beneficiaron de la de la sangre de los que cayeron del 2018 para acá y hoy están en el exilio y esa gente nunca participó en en dicen no es que nosotros no era por miedo mentira no es por miedo muchos no participaron por miedo porque hay una parte de Nicaragua que tiene una anticultura bien bien arraigada y la mayoría de eso se aprovecharon y la mayoría están recibiendo beneficio porque se abrió una ruta humanitaria para que la gente pudiera salir de Nicaragua y lograra llegar a Estados Unidos las leyes se pusieron favorables al nicaragüense porque según las palabras del presidente de Estados Unidos Joe Biden decía que no era razonable estar regresando a los nicaragüenses a un a un régimen donde están siendo perseguidos y torturados y encarcelados pero la mayoría de esa gente que ha salido de Nicaragua pocos son los que son perseguidos políticos y muchos están diciendo mentiras muchos están aprovechando y esa es la parte de nicaragüense que esa parte nicaragüense es nociva para los países son los que nunca hacen nada en el país son ese tipo de personas que lo único que están esperando como hienas carroñeras que otros se sacrifiquen para comer después de ellos y no me van a dejar mentir muchos y muchos están mintiendo muchos están mintiendo exactamente son parásitos y a mí me da mucho pesar porque porque hay muchos que murieron no estamos hablando de que solamente han echado preso a un montón estamos hablando de que se murieron un montón ese es el punto y cómo andan los nicaragüenses nuestros compatriotas disque perseguidos políticos andan celebrando andan andan brincando sobre la sangre de gente que murió y esa es la parte nicaragüense que se ha aprovechado son los que te critican son los que son los que siempre te andan diciendo son los que hablan de que la política es una cochinada son los que hablan de que los políticos son corruptos son los que hablan son los que le tiran más basura a los políticos cuando no saben que gracias a los políticos ahora no me refiero no hay que confundir las cosas no me refiero a los corruptos porque porque nosotros porque nosotros socialmente y naturalmente somos políticos pero ese tipo de gente son carroñeros son aprovechados ese canal humanitario esa ruta humanitaria que se abrió hacia Estados Unidos se abrió gracias a la sangre de muchos caídos ahora hoy en el proceso en el proceso que hubo electoral amañado pactado como quieran llamarle todavía hay gente ahí trabajando en Nicaragua todavía hay ciudadanos nicaragüenses que creen que quieren hacer un cambio y muchos que hacemos lo criticamos le decimos electorero le decimos vendido le decimos esto le decimos lo otro pero que hacemos nosotros nada nada porque la mayoría que le tira basura a los políticos que mal que bien siempre estamos tratando de hacer algo son los que menos hacen son los que se acomodan y son los que están esperando que haya un muerto para que haya una crisis y después de esa crisis sacar un pedazo de algo que vayan a dar hoy Nicaragua entera prácticamente no salió a votar me están contando muchos porque porque la mayoría de los de los sandinistas se vinieron hacia Estados Unidos unos ya están aquí disfrutando bebiendo cerveza en los nightclub en los go go como le dicen aquí en Miami tirando los dólares que se están ganando y no solamente los sandinistas también los famosos azul y blanco también ellos están haciendo lo mismo pero entonces me estoy dando cuenta de que esto no obedece así es sandinista si es liberal si es azul y blanco si es lo otro no aquí estamos hablando de un problema social de un problema cultural que se ha venido arrastrando desde hace mucho hola Argentina saludos saludos cordiales Argentina un abrazo a la distancia Jorge Estrada los felicito FUD buena iniciativa aquí seguimos don Jorge aquí seguimos a ver qué día conversamos Dennis Gradis hay muchos sandinistas aquí en Estados Unidos se denominan perseguidos políticos para aprovecharse de la situación mira mira Dennis algo que yo voy a un comentario que voy a decir no sé la verdad cómo funciona exactamente la justicia en Estados Unidos pero yo me atrevo a decir que del 100% de la gente que ha entrado a Estados Unidos nicaragüenses como perseguidos políticos el 10% son perseguidos políticos y el 90% en ese 90% están están los sandinistas que se aprovecharon de la ruta humanitaria que se abrió producto de la represión que ellos mismos provocaron están aquellos nicaragüenses dicen que no se meten en política pero siempre están recibiendo los beneficios de las crisis políticas y sociales que se generan y en parte también están aquellos que siempre que están trabajando para el régimen este es un solo chacuatón y aquí están aquí están en Estados Unidos esas son las esa es la cultura esa es la cultura y en Nicaragua ahorita mismo hay gente hay gente sufriendo hay gente con un gran anhelo queriendo hacer algo por Nicaragua hay gente asoleando que se anduvo asoleando yo me anduve asoleando tratando de concientizar al pueblo en las comunidades dejando mi familia dejando a mis hijos muchas veces descuidando el trabajo para llevarle un mensaje a las comunidades a la gente y me presentaba como un político porque de hecho soy un político y la gente dice que no querían políticos pero esa gente que no quería nada con los políticos son los primeros en comer los resultados de lo que los políticos hacemos son los primeros en hacer fila así son las cosas así son las cosas ahora dicen la crisis política Nicaragua no hay cambio Nicaragua esto Nicaragua pero saben cuál es el problema y tal vez le voy a caer mal a un montón que siempre les estamos dejando la carga de buscar un cambio se la estamos dejando a unos pocos porque siempre le estamos exigiendo a la gente hagan algo como que si los pocos políticos que quedamos haciendo algo por Nicaragua tenemos los recursos para solucionar los problemas a Nicaragua esa gente acomodada y siempre estamos criticando criticamos al que anda visitando le llamamos vendido a este le llamamos vendido al otro le llamamos esto le llamamos los otros pero nosotros no hacemos absolutamente nada personalmente yo digo yo felicito a esos muchachos todavía que andan ahí en las calles en Nicaragua arriesgándose a los que están adentro a los que andan en casas de seguridad en clandestinidad Carlita Rosalina Carly Rose saludos cordiales Alejandro Mondragón bendición amén saludos cordiales donde sea que te encuentres un abrazo a la distancia así es así son las cosas y esas dos Nicaraguas la que realmente quiere un cambio y la que la que no le interesa pero que si se aprovecha siempre va a vivir encontrada porque en Nicaragua lamentablemente no vivimos un asunto de ideología política yo me he dado cuenta que no se trata de ideología política porque a la gente no le interesa al nicaragüense no le interesa la política pero si le interesa que los pocos políticos hagan algo para estar en cualquier momento si no fijémonos todo ese montón de gente que se ve a ayudar al exilio a otros países que lo quisieron cuando se abrió la ruta hacia Estados Unidos toditos dejaron porque son migrantes económicos son migrantes económicos y se andan aprovechando Argentina López los empleados públicos de cierta manera están oxigenando la dictadura creo que si todos los empleados del Estado se rebelaran y no les siguieran el juego a la dictadura otra cosa sería la el problema el problema en sí es bien complejo es súper complejo porque por ahí escuché una frase que dice que los los pueblos tienen los gobernantes que se merecen Marta Flores saludos hermano esto ya se sabía con el circo electoral de más risa me da esta payasada si es mi hermano como quisiera hacerme mil no lo quiero ni sin ni critico sabe no voté por los asilados los emigrantes por mi país sufrido por mi señor vivo en Nicaragua así es Argentina es bien complejo el asunto es bien complejo porque la solución la tenemos nosotros los los mismos nicaragüenses y no es posible no vengamos a decir porque ellos no son más inteligentes que nosotros Ortega y su pandilla no son más inteligentes que nosotros y nosotros somos más en el exilio somos más muchísimos más en Nicaragua somos más pero entonces cuál es el problema que la gente la gente se acomoda porque la gente no ha seguido a un líder específico a una persona humilde a una persona que tal vez no es tan conocida porque la gente está esperando está tan acostumbrada está esperando un apellido la gente está esperando un Monte Alegre un Chamorro incluso a un Somoza están esperando ¿por qué? porque la gente lamentablemente la cultura es masoquista y si ese líder tiene reales mucho mejor ¿saben por qué? porque la cultura es la cultura es el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija esa es la cultura que les ha metido por eso es que la gente no sigue el fútbol no porque no tengan porque la gente no le interesan los buenos proyectos no les interesa un buen discurso no les interesa no les interesa absolutamente nada les interesa ver dónde pueden conseguir algo y esa es una cultura heredada esa es una cultura heredada así es ya se acostumbraron dice Argentina a vivir bajo dictadura es mal hay mucha gente que está llamándole dictadura a la dictadura y en sí ellos no piensan no creen que sea una dictadura no lo creen lo hacen porque es el tema de moda lo hacen porque es lo que se habla y de esa forma tienen que encajar pero sus acciones dicen lo contrario ¿cómo te das cuenta? te das cuenta cuando miras a la gente llamar dictadura a la dictadura pero el 80% del nicaragüense en el exilio y el nicaragüense en lo interno en Nicaragua no apoya las iniciativas de cambios no las apoya y ahí te das cuenta también de la hipocresía y de la incultura de todo un pueblo qué ingenuidad de muchos muchachos de todos aquellos que nos que nos expusimos en esas marchas a dejar a nuestras madres sin sin sus hijos a faltarles se venden por 205 yardes de plástico mira lo que pasó hoy andan en cacería con el matrimonio que se llevaron yo soy de una sola pieza mira la gente critica tanto al sandinista que se vende por 200 pesos cuando también hay azules y blancos que se han vendido por 10 dólares y se venden y ese es una 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 anticultura que se ha generado yo te aseguro que yo yo les aseguro a ustedes que yo hago un evento ahorita donde yo digo que voy a ayudar con 100 dólares a los que vayan y ahí se me va a llenar de azul y blanco también se llena porque es lamentable es lamentable la gente no quiere la gente no quiere hacer absolutamente nada muchos si tienen miedo real y yo lo sé mucha gente tiene miedo y hay mucha gente que si es perseguida política claro que los hay pero del 100% perseguidos políticos son 20% el 80% son carroñeros son aprovechados es ese grueso de la gente que siempre está esperando que otros se sacrifiquen por ellos son esos que siempre están exigiendo que hagan algo pero ellos mismos no hacen nada son esa gente que cuando los invitas a una a buscar una solución nunca están ahí son aquella gente que están están apuntadas están inscritas en todas las organizaciones habidas y por haber pertenecen a la UNAP a la Alianza Cívica pertenecen a la coalición pertenecen a la Allian Freedom no sé cómo que hay aquí en Estados Unidos pertenecen a los presos políticos pertenecen a las Madres de Abril pertenecen a toditas porque esa es la cultura que se ha dado para que pueda haber un cambio en Nicaragua ya lo he dicho en otras ocasiones van a pasar generaciones y tenemos que comenzar por un proceso educativo para que nuestros hijos pequeñitos esos sean los que traigan el cambio no vamos a ser nosotros no vamos a ver ese cambio señores no lo vamos a ver por la cultura existente imperante en el nicaragüense a muchos no les va a gustar esto a muchos no les va a gustar ya no les va a gustar pero así son las cosas y les aseguro que mañana va a haber que haya un proceso electoral no sé qué sé yo con observación con reformas y toda esa vaina la gente la gente tampoco va a participar aquí el 90% es opositora del miedo a los carcome bueno hagamos un paro vamos a ver yo me he dado cuenta que tumbar dictaduras es fácil cuando el pueblo quiere cuando el pueblo se decide es fácil tumbar una dictadura pero cuando el pueblo no quiere no porque aquí hay un montón de gente que está viviendo de esta crisis en la que se encuentra Nicaragua hay mucha gente viviendo hay demasiada gente nuestro problema ya se volvió crónico los medios de comunicación recibiendo dinero de las organizaciones internacionales medios de comunicación disque independiente grupos los grupos que se han formado en el 2018 para acá que están calladitos que están recibiendo dinero se han acostumbrado entonces y eso toditos son nicaragüenses todos son nicaragüenses todos entonces ya es mentira el cambio ese famoso cambio ese discurso no hay ¿por qué? porque la mayor parte de la gente está sumida en esa anticultura así es me pidieron me pidieron ayer me pidió un amigo que diera un un comentario acerca de lo que está pasando en El Salvador que si era dictadura o no era dictadura en el caso del Salvador en el caso del Salvador es un caso bien bien complejo y muy diferente y bien particular es un caso muy especial El Salvador estaba sumido en una enfermedad tan crónica llamada las pandillas en el cual las pandillas eran un segundo poder que controlaba el quehacer público y es más controlaba a los políticos entonces en un solo periodo vamos a tomar es muy difícil que un gobierno como el de Bukele logre esos cambios sustanciales y que se puedan seguir en el tiempo entonces El Salvador necesita por ley que que Bukele por lo menos siga un segundo periodo y si su gente lo dice porque al igual que nuestra constitución la la soberanía reside en el pueblo y cuando el pueblo decida hacer eso entonces lo puede decidir y y en el caso de Nicaragua argentinita no 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 seas así no seas radical como no vamos a hablar traten nunca de callar a la gente hombre una maña tan fea que tenemos los nicaragüenses nadie le está haciendo nada al Salvador estamos tomándolo como ejemplo hombre entonces en Nicaragua el caso es muy es muy diferente al Salvador en Nicaragua ya han pasado varios periodos y vemos que la inflación vemos el problema grave la crisis de los de los empleos la crisis económica es dura la crisis en sanidad es dura en la salud la crisis educativa entonces y vemos que esta gente no pudo solucionarlo incluso con un periodo porque esa era esa era la tónica de Ortega que no que en un periodo teníamos que impulsar el proyecto económico teníamos hay que ay hija mira Argentina hay que tomar ejemplo tampoco hay que andar como los caballos cocheros caminando si ver a los lados tenés que tomar ejemplo tenés que tomar referencia mija entonces esta gente no pudo no pudo hacer esos cambios ni con un periodo ni con el segundo entonces ya la gente en Nicaragua tenemos que estar claro y eso le toca también a los mismos sandinistas a los conservadores a los liberales a todos a todos a todos en su totalidad ver que el proyecto sandinista que ellos vendían el proyecto socialista fue un total fracaso tienen que entender eso pero la gente no se ha centrado en eso no ha visto que ellos fracasaron ese proyecto que ellos siempre han venido vendiendo ha sido un total fracaso hasta el punto que Nicaragua se mantiene a flote económicamente precisamente es por la remesa por la remesa después de las importaciones el segundo ingreso son las remesas pero la gente tiene que entender eso y me refiero a la gente como lo vuelvo a repetir a todos a todos tenemos que entender pero mientras la gente no le interese en esos temas porque a la gente le gusta el grito el pleito le gusta el show mediático la gente le gusta eso la gente es tan es tan morbosa es tan morbosa que la gente le encanta ver muertos por causas nobles le encanta ver presos entre más presos hay entre más muertos hay la gente como que eso los hierve más porque tenemos que estar esperando nosotros que maten a Juan que maten a Pedro que maten a fulano a Zutano o que los echen presos yo creo que hay una sociedad tanto sandinista azul y blanco y llámese los colores que le quieran llamar hay una sociedad hipócrita hay una sociedad hipócrita que lo único que está esperando es ver a quien matan a quien echan presos a ver que crisis se abre porque si se abre una crisis ahora por un muerto por una cantidad de presos en Nicaragua hacia Canadá bravo les aseguro que ahí sale otra gran caravana hacia Canadá porque entre más beneficios hay más se mueve la gente pero nadie mueve un dedo por Nicaragua porque por Nicaragua hay que trabajar duro hay que comprometerse hay que disponerse hay que organizarse hay que ser leal hay que ser patriota pero cuando a la gente se le presenta todos esos requisitos para poder llamarme un nicaragüense que quiere un cambio entonces apartamos la mirada por aquí no es dicen por aquí no es porque aquí hay trabajo que hacer y por eso es que dejamos a los políticos en Nicaragua llámese el partido que se quiera llamar el PLC que es el que yo al que yo pertenezco al que yo he apoyado siempre no a las cúpulas que lo dirigen sino a los principios liberales pero nadie apoya quieren un partido nuevo pero lo quieren con una persona de renombre de alcurnia porque quieren a los mismos corruptos porque se les ha quedado ensartado eso en el cerebro quieren a los mismos siempre o quieren un empresario un millonario que ya hizo todo para poder acercarse a ellos a ver que agarran porque tal vez si tal vez si ese empresario tiene empresas en Brasil en Europa y tal vez desde ahí por ahí yo me acerco a él y tal vez me lleva a trabajar la hipocresía así son las cosas así son las cosas pero a la gente estos temas no les gusta no, no les gusta ¿por qué? porque a la gente le gusta el show le gusta el pleiterío le gusta le gusta consumir chatarra le gusta consumir basura pero los temas como estos importantes donde se desnuda la verdad ahí si ya no ahí si ya no mejor me voy bueno en este día nosotros queríamos recordar lamentablemente a nuestros caídos queríamos recordar a nuestros presos políticos exigir su pronta liberación y hacerlo un llamado a los buenos nicaragüenses a los nicaragüenses con conciencia no a los nicaragüenses oportunistas que los hay en los sandinistas los hay en los liberales los hay en los conservadores los hay en todo el espectro político no a los nicaragüenses oportunistas hipócritas hienas carroñeros que se han aprovechado sino a ese puñado a ese poquito a esos pocos que todavía les interesan estos temas porque si no vale la pena entonces yo les hago un llamado a todos aquellos políticos amigos míos que han trabajado que están trabajando que luchen por salvaguardar sus vidas mejor que luchen por sus familias porque por un pueblo que no le interesa ni quiere un cambio realmente no vale la pena dar la vida Dios les bendiga a todos ustedes mis amigos gracias por por escucharme gracias por estar aquí en este su programa conversando con Alejandro del Frente Unido Democrático y como siempre les hacemos el llamado a unirse a esta plataforma a unirse a este partido político a este movimiento social con enfoque político para que trabajemos trabajemos hombro a hombro en este movimiento hay trabajo aquí no van a encontrar ya les aviso no vamos no van a encontrar oportunidad de trabajar una empresa un puesto grande no se les va a dar dinero porque no tenemos dinero no se les va a dar no se les va a comprar no se les va a dar porque no tenemos tenemos es trabajo tenemos es compromiso tenemos cosas que hacer juntos lamentablemente si muchos son oportunistas este no es su lugar el Frente Unido Democrático es un lugar de confianza donde podemos estar los nicaragüenses que todavía queremos un cambio que somos muy poquito que somos muy poco la verdad como es somos muy poco Dios me los bendiga y como siempre les digo portémonos bien porque nada nos cuesta y de mucho nos va a servir Dios les bendiga a todos de parte del Frente Unido Democrático saludo y un abrazo a la distancia y un abrazo Gracias.